Cumbia Canalla Tica Quiero invitar a bailar al canallero que lleva en su sangre ritmo y buen sabor Con sus movimientos que expiran su baile al son de la música de mi canción Quiero invitar a bailar al canallero que lleva en su sangre ritmo y buen sabor Con sus movimientos que expiran su baile al son de la música de mi canción A, B, U, la ruta suena a Pú Mi cumbia canalla tica para bailar Mi cumbia canalla tica para gozar Mi cumbia canalla tica para bailar Mi cumbia canalla tica para gozar Mi cumbia canalla tica Mi cumbia canalla tica Mi cumbia canalla tica para bailar Al canallero que lleva en su sangre ritmo y buen sabor Con sus movimientos que inspiran su baile Al son de la música de mi canción Quiero invitar a bailar al canallero que lleva en su sangre ritmo y buen sabor Con sus movimientos que inspiran su baile Al son de la música de mi canción Mi cumbia canalla tica para bailar Mi cumbia canalla tica para bailar Mi cumbia canalla tica para gozar Mi cumbia canalla tica para bailar Mi cumbia canalla tica para gozar Mi cumbia canalla tica para gozar Mi cumbia canalla tica para bailar Mi cumbia canalla tica para gozar Mi cumbia canalla tica para bailar 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 ¡Suscríbete al canal!